Bueno, muchísimas gracias por recibirnos, cada uno desde su casa, ¿no? Así es, cada uno desde nuestras casas. Igual ya algunas veces nos vimos, pero bueno, sí, tuvimos la mayor cantidad del tiempo de los primeros meses sin vernos, viéndonos así a través de las redes sociales y de las camaritas. Joaquín, se lo dije a tu hermana recién, son el streaming que más felicidad me ha dado que suceda este año. O sea, yo necesito nuestro show anual. Y venía sufriendo porque iba a ser en mayo, ¿no? Que iba a haber show. Sí, sí, iba a ser en mayo, en mayo empezaba la gira. En abril, mayo, seguían junio, julio, para España, julio y agosto, que es el verano de allá. Así que eso en su momento lo cambiamos para octubre, noviembre, diciembre y ahora se cambió de vuelta para a partir de mayo del año que viene. Entonces, es decir, corriendo detrás de las cosas, ¿no? Como está todo el mundo. Pero mientras tanto es un mimo al alma para la gente, que los artistas puedan llegar, le hayan encontrado la vuelta y puedan alegrarnos un poco en un año tan difícil. Sí, sí, yo creo que es importante para nosotros, para todos los que formamos parte del mundo del espectáculo, que sin duda alguna hemos sido los más postregados laboralmente, ¿no? Sobre todo toda la gente de técnica que no tiene la posibilidad de poder ser algo en forma independiente. Y por supuesto para el público también, porque creo que estamos necesitando todos más que nunca algo que nos saque un poco de este asunto y nos entretenga y nos haga pensar en otra cosa, ¿no? Este año también, Lucía, ustedes lanzaron dos temas a pesar de cómo está todo y funcionaron muy bien realmente. Sí, por suerte ya teníamos, habíamos grabado Traición, que fue lo primero que salió, esta historia diferente con la participación de Karina Zampini y Gabriel Cabral, dos maravillosas personas y talentosas, que ya, eso salió en marzo y ya lleva, está por llegar 20 millones de visitas en YouTube. Y después, bueno, Payaso, eso ya con Diego Oliveira. Así que bien, por suerte ya los teníamos ahí, teníamos los videoclips filmados, así que pudimos trabajar en este tiempo con estas dos canciones. Y bueno, con Joaquín, con todo lo que te decía recién de reorganizar por tercera vez las fechas de Estados Unidos, México, España, Colombia, bueno, toda la gira que teníamos. Joaquín, es la primera vez que te toca enamorarte de otro hombre. Es la primera vez, sí, pero es una historia de amor, traición, que debíamos, ¿no? Porque los tiempos han ido cambiando, por suerte la gente y sobre todo las nuevas generaciones han abierto la cabeza al amor igualitario, al amor que va mucho más allá de las costumbres y de las cuestiones culturales. Y esta historia tuvo una gran aceptación, este video, en este personaje que hicimos, Gabriel Corrado y yo, donde, bueno, finalmente en esa relación de dos parejas, de amigos, los que estaban poniendo la nota eran los dos hombres, no el hombre y la mujer, ¿no? Así que es una historia de amor inclusivo que realmente nos ha hecho sentir muy bien, sobre todo porque creemos en ello, creemos en que, obviamente, el amor no tiene sexo, en la libertad de poder cada uno manifestarse como desee, y así lo tomó el 99.9 de la gente, te puedo decir, de los comentarios de YouTube, son realmente maravillosos con respecto al video. Me gusta esta mirada, una historia que había que escribir y que había que contar en este tiempo. Nosotros hemos tenido la posibilidad de charlar, y siempre te pregunto a qué tenés ganas ahora de escribirle. ¿Alguna idea andaba dando vueltas? Creo que en la última oportunidad que tuvimos de charlar. ¿Hoy qué bichito te anda picando? No, bueno, en este streaming que vamos a hacer el 28 de noviembre... El año que se detuvo el tiempo. Que se llama 2020, el año que se detuvo el tiempo, pues hay una canción que íbamos a estrenar que se llama justamente así. Y que lo que nos apeteció ahora contar es un poco qué sentimos todos este año, en este caso Lucía y yo, ¿no? Cada uno ha ido poniendo qué es lo que estamos sintiendo a través de este año, que parece que todos nos hubiéramos quedado frizados y que costara tanto arrancar, porque siempre hay algo que te lo impide la pandemia, o a veces hasta el mismo ánimo, ¿no? La misma situación que te rodea. Así que ese es un tema que fue el bichito que más me tocó, que más me inspiró en este tiempo, que además, bueno, va a estar en el concierto que vamos a hacer tan distinto, ¿no? Ay, lo quiero escuchar ya. Lo quiero escuchar ya. Qué bueno. Lucía, vos. Una canción para mamá, que como sabés, el 12 de enero partió este año, nuestra madre dejó de estar físicamente junto a nosotros, aunque está permanentemente. También salió, que vamos a estrenar también en otro evento este año, el tema Siempre vivirás dentro de mí, que está hecho para ella. Y bueno, van apareciendo siempre historias, la segunda parte de traición, que nos piden mucho, ya veremos. Bueno, bien. A ver, varias cuestiones. Hay un año muy difícil para ustedes, Lucía, por lo que mencionaba recién Joaquín. Un año difícil para el hogar también. ¿Cómo lo viviste vos? Sí, el año este... Siempre trabajé... Entre todas las cosas que uno trabaja con uno, siempre estuve muy atenta al tema del desapego, ¿no? Al tema de aprender a soltar, ¿no? Creo que es muy importante. Y estos meses, creo que fue como reafirmar esa sensación, porque, bueno, la pérdida de mamá, mi separación con Pablo, la pérdida de Elsa Serrano, amiga hermana de la vida, y después, bueno, esto de, esta nueva estructura del hogar, que hace que yo tenga un nene de seis años en mi casa hace ocho meses, desde que empezó la pandemia, y que ya se esté vinculando con una familia, entonces esa sensación de alegría, de placer y de felicidad que consiga su lugar en el mundo, amparado, y por otro lado también aprender a soltarlo desde otro lugar, porque en el hogar, en estos 24 años, hemos aprendido a soltar más de 600 chicos, ¿no? Chicos que vas criando, que vas viendo crecer, que vas reparando sus emociones, y su estado anímico, de cómo llegan, pero esto ya es alguien que ha convivido con Rocío y conmigo mucho tiempo, así que, esa fue mi enseñanza en esta cuarentena, digamos. Qué difícil, la línea es muy finita, por demás finita, con un chico chiquito, en tu casa estos meses, ese amor, ese maternar, porque es maternar, y a la vez saber que se tiene que vincular con, que es lo mejor que le puede pasar, ¿no? Vincularse a una familia, tener su familia, hacer su recorrido, pero debe generar muchas contradicciones. Sí, 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 pero es una enseñanza, la verdad que poder estar tan involucrada, y al mismo tiempo mirar de afuera, la vinculación, y observarlo a él, y observarlo del otro lado a su familia, y tratar de ser lo más objetiva posible, sin poner emociones extras que no son sanas, ¿no? Para él, sí, es todo un trabajo. ¿Cómo está el hogar hoy? ¿Los chicos no pudieron volver todavía? No, el hogar decidimos, con Joaquín y Sandra, que es la directora y el equipo técnico, esperar un poco, porque, viste cómo es esto, hay muchos hogares que no cerraron, y que han pasado por momentos muy difíciles de contagio, sin poder tener el recambio de la gente que trabaja, porque son 24 horas, así que están repartidos en las casas de las personas que trabajan en el hogar, y voluntarios, y desde mi casa, desde la casa de la directora y la psicóloga, es el centro de operaciones donde controlamos, hablamos con todos todos los días, y repartimos la comida a cada una de las casas, y nos ocupamos, hacemos las vinculaciones por Zoom, toda esta modernidad tan rara, pero bueno, ya partieron cinco chicos en esta cuarentena, así que, bien, por suerte, todo marcha bien. Reinventarse en todo sentido, avanzar en todo realmente. ¿Y la separación, cómo te pegó? Bueno, es otra cosa a duelar, pero bueno, es un proceso, es algo que creo que va a venir bien para los dos, es algo que, muy pensado, muy hablado, y somos dos personas adultas, y nos queremos mucho, y nos respetamos mucho, así que creo que fue sano para los dos, la verdad, tener un final feliz, de nuestra historia de 15 años. Se merecía un buen final. Sí, claro que sí. Joaquín, ¿tú, aprendizaje, tu enseñanza, en este año loco que vivimos? Bueno, a compartir el tiempo con uno mismo, ¿no? Que eso a veces es tan difícil, a estar en familia, que a mí me gusta, a pesar de que me encantan las giras, y viajar y todo eso, pero soy muy hogareño, con lo cual no fue tan difícil, aprendí también mucho a limpiar los pisos. Ahora, ¿tu mujer cómo vivió esto de no tener giras? Porque vos convivías entre la gira y el hogar, ¿ella te aguantó en casa o estuvo complicado el asunto? Si le preguntamos. No, no, sí, si eso, como decía un chiste que había por ahí, estaba bueno porque mi mujer me pedía, hacía mucho tiempo que le dediqué tiempo, y entonces el otro me decía, bueno, estará contenta, ahora no, ahora se quiere separar. Así que, no, no, creo que el tiempo fue productivo, porque te enseña cómo te iba a conocerte más a vos mismo en esta nueva etapa de la vida, a darte cuenta de cómo uno, cómo sos en situaciones tan extremas, yo me imaginaba que iba a ser parecido a lo que fui, paciente, moderador, contenedor conmigo y con los demás, dentro de lo posible, entonces te ayuda a reconocerte en un montón de cosas, y creo que lo he hecho, después también he trabajado mucho, compuesto mucho, me he dedicado mucho tiempo a, a lo que decía Lucía, a reorganizar con el equipo nuestro todas estas giras, que parece sencillo, pero son muchos países donde hay muchos contratos y cosas firmadas, y mucha gente que ha comprado entradas en todos lados, y dejar a todo el mundo satisfecho e informado también. Ahí el que se ocupa sos vos, no es Lucía. Yo me ocupo, no, Lucía, esta parte me gusta más a mí, que tiene que ver con lo que cada uno le gusta más hacer, Lucía es la parte más histriónica, más como se sabe, actoral del tema, y a mí me gusta más lo que es la creación de las cosas, ¿no? Lucía, del 1 al 10, ¿cuán buen humor, está bien dicho, ¿cuán buen humor o cuánto buen humor tiene Joaquín? Vamos fluctuando en la vida, como todos, ¿no? No, pero en general, en general, 8 y 50. ¿Qué lo enojas? Si yo lo quiero enojar a Joaquín, ¿qué tengo que hacer? Contradecirlo. Ok. No, 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 depende, qué sé yo, no sé, no, no, escucha, escucha, pero a veces, cuando él tiene una idea, por lo que sea, que dé la posibilidad, que dé cabida a otra, por ahí le cuesta un poco más, pero no, no es que sea una persona necia ni nada. ¿Cuál fue la canción que escribió, a la que menos fe le tenías? No, bueno, hay una que es la que no me gusta, que es la lucha eterna que tenemos entre los dos, que es muy pedida en las redes, y los fans, que se llama El Cuento de Superman, y esa no me, me la cantó la primera vez, le dije, no me, no me gusta, mirá que, por lo general, de más de 300 canciones, todas me gustan, porque las elegí, las compone él, pero las elegimos, las defendemos los dos, pero esta no, esta no hubo manera, y cada tanto me la pone en la listita de los shows, y yo digo, no, esta no la canto. Pero si los fans lo piden, los fans lo piden, que hagan un zoom con los fans, y lo cantan en grupo. Joaquín, a vos, ¿cuál te sorprendió de las canciones? ¿A cuál vos no le tenías demasiada fe, y se convirtió en alguno de estos éxitos monumentales? Bueno, te diría que, no es que no le tuviera fe, pero no tenía ni idea de lo que iba a pasar con Olvida Me Pega la Vuelca. Es un libro. Un libro. Sí, yo me acuerdo que le dije a Vicente Sardelich, que fue el productor de planta de la compañía de SBS, en aquel momento, en el año 82, fíjate, cuando terminamos ese disco que tenía, Olvida Me Pega la Vuelta, Dímelo delante de ella, Vivir sin ti no puedo, un montón de canciones, le dije, ¿para vos cuál es la primera? El single. Y me dice, ¿me estás tomando el pelo? Y le digo, no, sos el productor de la compañía, ¿cuál te parece? Y me dice, sin duda alguna, Olvida Me Pega la Vuelta. Y yo le digo, ¿esa? Y me dice, por supuesto. Entonces, yo no me negué, pero, no sé si no le tenía fe, pero nunca me imaginé que iba a pasar, que 40 años después, tuviera una versión en Serbia, por ejemplo, ¿no? Que escuchamos el otro día en las redes sociales, más allá de todas las versiones en los idiomas que se hicieron, bueno, en Serbia, cantando, cantando una chica, que creo que era con el padre, ¿no? Si no entendí mal, no sé qué modificación hicieron en la letra. Contame, ¿te acordás cómo fue escribirla? Sí, en esa época estábamos viviendo en Salta y México, en San Telmo. Mamá me venía persiguiendo con que cante con mi hermana, yo, estaba con mi grupo musical, no tenía ningún interés. Mi hermana estaba, tenía 15 años, 16, estaba con su colegio secundario, estudiando teatro, y estaba en su mundo de... Y entonces, empecé a... Yo componía, pero... Y me salió esta canción, cuando ella vino de la clase de teatro, del colegio, le digo, a ver, hace esto, cantá esto, y le pasé un poquito, le digo, ¿acá quién es? Y yo digo, soy yo, ¿y qué viene? ¿se buscaba? Entonces, le di la letra y empezó, tiene un oído enorme, con lo cual, a los dos minutos ya la estaba cantando, y estaba improvisando ella, los ademanes, como en las clases de teatro, las improvisaciones. Y entonces, nos empezó a divertir, y ahí salió, a esa, y... Entonces, se las canté a mamá, y le digo, mira, me parece que tenemos algo, algo que nos puede entusiasmar a los dos. Ahora voy a ir a tu mamá, una visionaria, ¿eh? Ella sabía, mamá sabía. Ahora, Olvídame y pegó la vuelta, la escribiste, porque sí, no fue a ninguna novia, no fue un desamor, no fue nada, era inspiración pura. Vayan a saber qué fue, con el tiempo después te das cuenta que muchas de las canciones que componíamos tenían que ver con nuestra propia vida, ¿no? Pero, en ese momento fue, simplemente la búsqueda de, a lo mejor, de mezclar el teatro y la música, el teatro que estudiaba Lucía, no sé qué fue, pero fue. Lucía, qué visionaria tu mamá. Sí, visionaria y, y de un apoyo tremendo, porque, nosotros éramos de una familia de clase media, normal, donde mi papá, nuestro papá gastronómico, trabajaba muchísimo, desde las cinco de la mañana, para, que vayamos a buenos colegios, y que tengamos lo que necesitemos, y, si Joaquín y yo trabajáramos, hubiéramos trabajado, también iba a ser un aporte importante para la casa, económicamente. Y, sin embargo, nos permitió apostar por nuestro sueño, invertir en eso, porque, cuando vos empezás, no significa que ya empezás a ganar dinero. Nosotros estuvimos, cuatro años, viajando de promoción, como se decía antes, cada vez que salía, antes no estaba tan globalizado, los medios de comunicación, entonces, la canción salía en Venezuela, e íbamos para Venezuela, la canción salía en Nueva York, íbamos para Nueva York, volvíamos y salía en la parte de California, y los primeros viajes eran gratis, en el sentido de que invertíamos en nuestra profesión, entonces, ni llevábamos dinero a casa, ni nos manteníamos nosotros, así que, sin embargo, ella, con nuestro papá, por supuesto, invirtieron en eso, en nuestra esperanza, en nuestros sueños, y nos apoyaron, en todo sentido. ¿A vos cuál fue la canción que más te sorprendió por su éxito? No, a mí, a mí hay canciones, por supuesto que estas canciones, como, como, Olvida, me pega la vuelta, o Valiente, o Aesa, que son conflicto típico, hombre, mujer, la mujer, en los 80, mi personaje, revelándome al machismo, y poniéndole cara, y haciéndole frente, era como una cosa que sabíamos que ya gustaba, pero después canciones como La Familia, o canciones como El Amor No Se Puedo Olvidar, o canciones como Hermanos, que toca otra fibra de la gente, ahí nos dimos cuenta que lo que la gente veía de nosotros no era solamente la pelea, como dicen, ¿no? sino que que veían muchas cosas más en las cuales se podían sentir identificados con un estilo de vida, con una manera de ser y de plantarnos ante la vida, ¿no? Así que eso para nosotros, creo, para mí, para nosotros, creo que fue algo muy importante también. Bueno, volviendo ahí un poco a lo que decías Joaquín al principio, le han escrito a muchísimas causas súper importantes realmente, sí, Ahí hay una responsabilidad del artista que con su magia transmite que puede cambiar vidas. Sí, sí, hemos cantado en contra de la violencia de género con la canción Cuéntale al Mundo o Me Levantaste la Mano, hemos cantado en contra de la xenofobia en Estados Unidos contra los indocumentados con una canción y un video que ganó muchos premios que se llama Pase lo que pase, bueno, Vivir y Dejar Vivir, la canción El Matrimonio Igualitario, en fin, hemos manifestado nuestra manera de sentir y de pensar en nuestras canciones, ¿no? Hoy los escuchaba con Ángel de Brito en LAM a la mañana, ustedes han sido jurados, por supuesto, de estos certámenes, ¿quién es su jurado preferido hoy del Cantando? Ah, yo contesto. Los cuatro son muy distintos, ¿no? Los cuatro son muy distintos, la propuesta es distinta, entonces, si vas ahí a ser jurado, tenés que ver la película en general, no podés especificar justamente sobre las condiciones vocales porque muy pocos cantan de verdad, entonces, yo creo que los cuatro hacen muy buen papel, cada uno con su personalidad, cada uno en su estilo, cuando dan buenas devoluciones que el otro lo permita crecer o corregir cosas que están mal, me parece bien, después cuando es la cosa agresiva por agredir y eso no me parece necesario. ¿Joaquín? A mí me divierte mucho Oscar, Oscar Mediavilla, yo lo quiero mucho, me divierte mucho, no soy seguidor del programa, pero sí, a veces lo pongo para ver las devoluciones de Oscar porque me parece que es muy original, que es un gran trabajador, le tengo mucho aprecio, así que ese es el, y además es el que más sabe, obviamente, de lo que tenga que ver con la expresión no solamente vocal, más allá del conocimiento de todos, porque son toda gente, imagínate, Nacha Guevara es tremenda, digamos, como personalidad dentro del mundo del espectáculo, su conocimiento y su talento, bueno, Moria, Karina, todos son buenos, pero con Oscar yo me divierto, sí. ¿Alguno de los participantes lo sorprendió para bien o para mal? No, bueno, nuestros pichones, viste, qué sé yo, nosotros cantamos con Ángela Leiva, vino a cantar, grabamos una canción que se llama Son Todos Iguales, Estuvo en el show también. Sí, también estuvo en el Unapark con nosotros. Estuvo en el Unapark y estuvo Ángela, me acuerdo. Sí, 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 sí. Entonces, Yo no te soy una fanática de mentiras, yo te soy una fanática de verdad, Lucía. Muy bueno, Tatiana, muy bueno, muy bueno. Así que, cuando, después los demás son divertidos, pero bueno, Jay, Mamón también, canta bárbaro y los demás, bueno, no quiero nombrarlos porque si no, no quiero pelearme ni dejar a ninguna afuera, pero el talento la gente sabe, cuando hay, cuando no hay, cuando uno viene remando, sabe perfectamente. Y el otro reality, el culinario, Masterchef, ¿les gusta? ¿han pisteado también o les va por el lado de la canción? No, 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 Masterchef lo veo a veces porque a Rocío le encanta, sigo, seguimos mucho el Masterchef también de España, así que es un programa que sí, que también, también vemos, tratamos de hacer zapinos y no vemos uno primero y después el otro, pero estas cosas sí son entretenidas, para la gente está bueno, son ideas buenas. En un año, en un año dificilísimo. Yo estoy muy preocupada, necesito saber cómo van a resolver en streaming la pregunta del final del show, cómo van a hacer para ver si una de amor o una de pelea, cómo hacemos con esto. ¿Qué quieren? ¿Con pelea o sin pelea? ¿no? La pregunta clásica del final del show. No, bueno, este streaming, ¿vale? es diferente, es un streaming donde vamos a cantar, por supuesto, no sé cuántas son, 16, 18, 20 canciones, pero sobre todo también vamos a compartir un momento de intimidad con Lucía, con los músicos, con los amigos, con Gabriel Corrado y Karina Zampini que nos van a visitar, a cantar el tema traición con nosotros y va a tener momentos de muchas emociones, pero de mucha, de mucho humor también, y el final va a ser distinto, va a ser todo distinto, por eso lo llamamos un streaming diferente, ya creo que es el único que habla realmente de este año, ¿no? Que habla, que se llama así, el año que se detuvo el tiempo, donde vamos a mostrar un poco lo que nosotros sentimos este año, lo que pasa por nosotros, y creo que por mucha gente también, esa sensación de que hay que sacudirse rápidamente. Me gusta esa idea, la definición, el año que se detuvo el tiempo, es una buena forma de entender lo que nos está pasando. Vos, igual, si tenés que asumir la respuesta es con pelea, viste que siempre es con pelea, así que meten unas cuantas de pelea, ¿la playlist está definida ya? Sí, ya están todos los temas definidos. ¿Y cómo te soborno, cómo te convenzo para que me digas con qué arrancan? es que no te lo podría decir porque te velaría un secreto. Arrancamos con... ni cómo empieza ni cómo termina. No, cómo termina no iba a preguntar pero dije, capaz lo convenzo de que me cuente cómo empieza. ¿Desde dónde se hace? Se hace desde un teatro, fíjate, paradójicamente ni siquiera te puedo decir el teatro, no porque nos hagamos los misteriosos, sino porque ya te lo vamos a contar luego. pero se hace desde un teatro y bueno, hay parte, por supuesto, en vivo, parte que como es un espectáculo grande, como si fuera un especial de televisión, bueno, hay algunas partes que grabamos un par de días antes, pero todo es distinto, todo es distinto, que es lo que nos entusiasma. Cuando nos proponían hacer un streaming decíamos, no, es difícil cantarlo Lucía y yo desde casa, tampoco nos gustaría hacer un show gigante como los de Luna Par o los de los estadios, porque para eso lo vamos a hacer el año que viene, es el que tenemos preparado ya, ¿no? Desde el 40 aniversario Pimpinela Bien de Familia, digamos, ese ya está. Entonces, ¿qué hacemos? Y cuando se nos ocurrió la idea de hacer algo que reflejara el momento que vivimos, que tiene que ver con un montón de cosas, no solamente con el dolor, sino que también buscarle el humor a esta situación dramática, ahí entonces decidimos, salió el título y el espectáculo. Pero es distinto, no te podemos decir nada, porque si no, es distinto, el comienzo ya es distinto y el final también. Voy a estar el 28 de noviembre ahí a las 9 de la noche firme en casa. ¿Cómo me preparo, Lucía? ¿Con qué los recibo? Una buena picadita, un vinito, ahí con tu familia, en tu casita nueva, en entrada1.com, y bueno, ahí el 28 de noviembre ahí vamos a compartir con toda la gente algo, como decía Joaquín, no es un concierto, es un encuentro con humor, con emoción, con canciones, con invitados tan especiales como Karina Zampini, Gabriel Corrado, que van a venir al stream y van a estar presentes, y muchas sorpresas más, así que muy ansiosos para que llegue esa noche. Muchísimas gracias por este ratito de permitirnos charlar, muchísimas gracias también por el show, por streaming, porque realmente tengo ganas de escucharlos, así que ahí estaremos el 28, y siempre me gusta verlos y escucharlos, espero que la próxima podamos juntarnos cara a cara como veníamos haciendo. Claro que sí, Tatiana, muchísimas, muchísimas gracias, un cariño enorme. Un beso enorme a ambos. por siempre, hasta a todos. Gracias, gracias.